Desde que nos comunicaron la situación del Sistema Energético Nacional, se puntualizó con todos los equipos de dirección de las unidades provinciales, direcciones municipales de salud y áreas de salud, activando los equipos de dirección presencialmente en cada una de nuestras instituciones. Se revisó el aseguramiento médico y no médico de todas nuestras unidades, fundamentalmente la relacionada con el programa materno infantil. Estamos hablando de hogares maternos, la maternidad en nuestro hospital Gustavo de Reguilla Lima, el hospital pediátrico Paquito González Cueto. Se estuvieron puntualizando las casas de abuelos, los hogares de ancianos en cada uno de nuestros territorios, así como los demás insumos necesarios para enfrentar una situación como la que estamos enfrentando con la contingencia energética. Se puntualizó fundamentalmente el funcionamiento de los 33 grupos electros de todo el sistema provincial de salud, incluido por supuesto lo de las unidades más vitales, que son nuestros hospitales, y la cobertura de combustible para los mismos. Hay que decir que en medio de esta contingencia se le garantizó la asistencia médica a nuestra población. Estuvimos el día de la tarde, noche de ayer, se efectuaron dos intervenciones quirúrgicas en medio de la contingencia en nuestro hospital Gustavo de Reguilla Lima y en el hospital Paquito González Cueto. En este hospital a dos niños y sin ninguna dificultad están estables en estos momentos y evolucionando satisfactoriamente. Se le garantizó la cobertura médica de urgencia y emergencia en todo el sistema provincial de salud. Se asistió a un accidente que tuvimos en la vía con cinco lesionados, todos ellos estables en nuestras instituciones. Una de ellas, una menor, que no corre ninguno peligro para la vida, y se le garantizó el transporte sanitario y todo lo relacionado con la asistencia médica. Todos los pacientes vulnerables en cada uno de nuestros territorios fueron tocados con la mano y visitados por las áreas de salud, garantizándole a ellos, en caso de no poder tener cómo permanecer en su hogar, estamos hablando de los niños y las personas que tienen ventilación, y depende de una ventilación mecánica, su traslado a nuestros hospitales. El día de ayer fueron trasladados dos niños a nuestro hospital pediátrico y el resto de los compañeros se visitaron en su vivienda, tenían condiciones para permanecer en la misma, pero se preparó, como está establecido en esta circunstancia, el CEA, el Centro Especialitado Ambulatorio de la provincia, tres cubículos para, si fuese necesario, el traslado de algunos de los otros pacientes que tienen ventilación intradomiciliaria hacia esta institución. Hasta este momento no ha sido necesario, pero permanecemos con este hospital preparado para poder recibir estos pacientes en cualquier momento del día, si fuera necesario. El resto del funcionamiento del sistema provincial de salud se garantizó a los consultorios médicos, de familia, los policlínicos, así como nuestros hospitales. En sentido general fueron todas las medidas que ha ido tomando y que mantiene el sistema provincial de salud. Nosotros no hemos cerrado ninguna unidad de salud, están todas prestas para prestarle atención a nuestra población y estamos puntualizando casi cada una hora toda la situación de las mismas en cada municipio y sobre todo en nuestros hospitales provinciales para garantizar la vitalidad de los mismos. No hay ningún problema para mantener a los pacientes en régimen de diálisis. A partir del lunes, incluso ayer el CEA funcionó, los que le tenían planificar la diálisis se realizaron y a partir del lunes se mantienen todos los servicios igual. El servicio de MediU hasta este minuto se mantiene trabajando, se mantienen todas las consultas externas en el hospital trabajando, incluyendo la interconsulta, es decir, la proyección comunitaria que es el traslado de los especialistas del hospital hacia las cabeceras de los municipios.